Bueno, si miren esta operación que hay, nos hacen directos a 14 grados, a 40 grados, vamos a hacer un chico malo. Bueno, no le quiero evitar más un tiempo, pero esto es una colaboración nomás, pero es una chiquita, como si, pero usted ya verá en nuestro Facebook, y clíbanse también a los muchachos más, a través del grato, el profesor de los muchachos, y ojalá, así como algunas personas llegaran a la vida acá están, Bueno, yo quiero la vida, lo encargo a la escuela del Perú, aquí del mundo, a través de las calles, gracias, que Dios bendiga, nuestra salud, y que Dios la apuntó, de muy buenas noches, gracias. Gracias.